En esta mañana de la radio, desde el bloque Cambiemos hubo una serie de gestiones que se realizaron en La Plata sobre algunos temas de sumo interés para la comunidad, como por ejemplo el tema del agua. De esto vamos a hablar con la concejal de Cambiemos, está en línea Felicitas B. Carvarela. Felicitas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, muy buenos días, buenos días a todos, ¿cómo les va? Muy bien. Felicitas, bueno, un trabajo que se pudo realizar en el día de ayer en La Plata, con varias reuniones, con varias gestiones, contanos por dónde pasaron. Sí, bueno, la verdad que ayer estuvimos en La Plata, haciendo, nosotros una vez por mes viajamos, intentamos hacerlo por lo menos para llevar de primera mano todo lo que es las preocupaciones y las problemáticas de los vecinos de Pehuajo, así que bueno, ayer estuvimos en la Subsecretaría de Política Docentes y Gestión Territorial que a cargo de Manuel Vidal para plantear algunas problemáticas con escuelas que hoy están sin lugar donde funcionar, por ejemplo el CEF y la Escuela de Arte que están con problemas en su lugar de funcionamiento. Bueno, hay un par de situaciones resueltas que estarían resueltas, nos contaron, bueno, cómo las atenderían en este primer momento, en esta primera instancia para una solución y, bueno, esperemos que la idea es hacer el seguimiento, ¿no?, de que estas situaciones que hoy parecen estar funcionando o estar encontrando un camino, una alternativa, desde la Secretaría, desde la Subsecretaría del Ministerio de Educación junto con el Consejo Escolar de Pehuajo, para estar encima y, bueno, y que se logre y que la cosa llegue al lugar donde tiene que llegar, ¿no?, para encontrar esa solución. También ahí en Educación, en Ministerio de Educación, planteamos la preocupación del Frente para la Victoria respecto de este proyecto que habían presentado para donde, a través de rumores, creían que se iba a trasladar la región, fueron 15 de Educación y este posible vaciamiento del que mencionaban, bueno, nos aclararon, nos dejaron más que tranquilos porque para toda esa situación y esa preocupación no tiene ningún sustento, de hecho, no se está trabajando en ningún cambio de resolución ni de normativa para poder lograr eso, porque esas regiones se establecen a través de una norma que se hacen entre el Ministerio de Educación y el Consejo, así que, en realidad, hoy no está pasando nada de eso, no hay ninguna intención de modificar nada, con lo cual el Frente para la Victoria puede quedarse más que tranquilo y los vecinos de Pehuajo también, que la región y la sede queda en Pehuajo. Sí nos van a mandar un informe bien concreto de cómo se está trabajando, porque se está trabajando muy bien en la región y, bueno, creo que todos los docentes que estén ahí en Pehuajo lo pueden chequear, así que, bueno, eso es lo que quedamos en seguir en contacto por ese tema. Después estuvimos en la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires con el Ingeniero Marcelo Rastelli, que es el Director del Departamento de Proyectos de Terceros, a raíz de las preocupaciones también planteadas por el Intendente de Pehuajo respecto a posibles inundaciones y sobre qué es lo que está, en qué está trabajando la Provincia de Buenos Aires para evitar posibles inundaciones por el tema de Río Quinto, el Cuero de Zorro, bueno, el Canal de la Fuente, todas esas cuestiones que nuestro Intendente expresa viva voz y con muchísima preocupación nosotros fuimos a Hidráulica para que nos cuenten también qué es lo que se está haciendo y si realmente tenemos algún peligro de ser inundados. Bueno, de vuelta nos contaron que reciben al Intendente y que el Intendente ha planteado tres puntos claves en los cuales se está trabajando para encontrarle la solución, con lo cual nos alegra saber que se recibe al Intendente, se lo escucha y se trabaja en sus preocupaciones. Así que eso está buenísimo por parte de la Provincia y a nosotros como equipo de Cambiemos nos deja muy tranquilos saber que desde Cambiemos atienden las cuestiones de Pehuajo cuando se las plantea de manera correcta y a través de una preocupación un tanto un poco más genuina que sobre rumores, ¿no? Así que bueno, muy contentos con eso, también nos va a mandar el informe de estos tres puntos de preocupación y qué es lo que se está trabajando al respecto para encontrar la solución, pero en principio dejarnos más que tranquilos que Pehuajo no corre ningún peligro de ser inundado porque la problemática grande está en la zona nada más de Villegas, bueno, de América. Nosotros en esta reunión estábamos acompañados por el diputado Sergio Huil, que es clave en la problemática de la inundación en su zona, realmente están complicados. Así que estuvo bueno también esa reunión y quedarnos con esa tranquilidad. Y por último, a última hora de la tarde, ya cerrando, estuvimos en APSA con el presidente Rafael Sardela porque nosotros creemos, por lo menos desde lo que es el PRO, en Cambiemos, que la propuesta de encontrar las soluciones a través de la gestión y de ir directo al funcionario que nos explique y hacerle conocer a través de un reclamo concreto cuál es la problemática de Pehuajo. Ahí también estuvo Sergio Huil, que también está interesado en que logremos una solución definitiva o por lo menos acercarnos, empezar a acercarnos después de 30 años, hacer magia en 10 meses es imposible, pero por lo menos empezar a acercarnos nos explicaron bien agadamente las obras. Hay un tema ahí con la IPAC que tenemos que trabajar porque uno de los acuerdos, justamente el de que va de Cazares hasta Pehuajo, se realizó la IPAC en la gestión anterior del kirchnerismo, nunca se puso en funcionamiento y hoy al querer ponerlo a funcionar, el acueducto no sirve. Entonces todas las pruebas que se están haciendo, el cual hace derrochar caudal de agua para poder ponerlo en funcionamiento, fallan porque está mal hecho el acueducto. Entonces se está buscando la solución para ese acueducto que es nuevo, que se gastó, que se pagaron fortunas y que hoy por hoy no está pudiendo ponerse en funcionamiento. Ahí tiene que la IPAC, de hecho nuestra próxima reunión es con ese organismo porque tienen que ejecutar las garantías, habrá que hacer un reclamo a la empresa constructora a ver qué pasó y por qué no está funcionando. Sí siguen, ya en 20 días arrancan a funcionar los pozos de Montezuma que inyectan más caudal de agua a Pehuajo, pero en tanto y en cuanto no se pueda arreglar el acueducto este tan mencionado y tan promocionado por la gestión anterior, vamos a seguir teniendo problemas. Entonces, bueno, hay inversiones, la verdad es que en otros lugares de la provincia de Buenos Aires está haciendo un trabajo enorme, Punta Alta, en Bahía Blanca, con plantas potabilizadoras y plantas donde realmente se está poniendo a trabajar. O sea, arrancaron en diciembre, no había ni para pagar los sueldos. Hoy por lo menos, hoy pagan los sueldos y los empleados tienen equipamiento, cómo trabajar, se han comprado nuevas maquinarias y demás. Lo mismo con el tema de las cloacas, qué pasó en muchos casos, se han ampliado los pueblos con nuevas edificaciones, con nuevos barrios y se han hecho obras que no estaban aprobadas. Se entiende, entonces eso genera, si uno no amplía en total la red, es muy difícil. Hay una obstrucción, bueno, se sobrepuebla, digamos, lo que es toda la obra de cloacas y de infraestructura. Y el agua también tiene que ver con eso, con el crecimiento de los pueblos sin una proyección o sin un trabajo más acabado para que eso se logre y que los pueblos funcionen con ese desarrollo más concretamente. Pero bueno, la realidad es que el problema existe, nosotros lo planteamos como prioridad. Sergio Will estaba ahí para acompañarnos y quedó clarísimo que Pehuajó, nosotros vamos a seguir trabajando en esto y vamos a seguir intentando que haya agua en Pehuajó porque es nuestro objetivo, es un compromiso que no negamos y que creemos que después de tantos años hay que insistir, aunque rebotemos y rebotemos y lleve mucho tiempo. Pero bueno, acá vamos a estar firmes para hacerlo. Así que el presidente de APSA, la verdad muy amable, estaba también el gerente de mantenimiento que nos contó justamente el problema de los acueductos y cómo estaban cuando los encontró este Alfredo Hatchel empezó a trabajar hace unos meses y bueno, tuvo que cambiar, se ha despedido gente, se ha cambiado. Bueno, algunas cuestiones que de a poco esperamos que empiecen a solucionar. Lo importante es saber que hoy por hoy APSA y la DIPAC y la provincia de Buenos Aires saben que Pehuajó tiene este problema, que si alguien no va y no se los plantea, la realidad es que en 135 municipios por ahí no nos prestan atención, ¿entendés? Así que bueno, muy contentos con esto y vamos a seguir con el tema hasta que encontremos la solución. Felicitas, ¿está confirmado entonces que este acueducto en el que trabajaron al menos dos empresas en la construcción y reparación y demás está mal hecho, no funciona? Hoy no está en funcionamiento y no lo pueden poner en funcionamiento porque tiene fallas. Esto es así y está claro. Y la DIPAC es quien tiene que hoy ocuparse de resolver la problemática con la empresa constructora porque el convenio, la DIPAC es el organismo que hace las obras, con lo cual hay que contratar, se ha contratado a esta empresa y esta empresa ha hecho esto, con lo cual hay que resolverlo por ahí y bueno, nuestro próximo, nuestra próxima visita es ahí para ver cómo lo van a hacer y qué es lo que se va a hacer al respecto, ¿no? Felicitas, bueno, esperemos haya novedades, el tema del agua es fundamental para los pehuajenses, es un problema histórico de muchísimos años y que realmente nos preocupa, ojalá se empiece a transitar un camino de solución, sabemos que no es fácil, sabemos que no es de hoy para mañana, pero necesitamos la solución, es agua lo que se está pidiendo y me parece que sería sumamente interesante poder lograrlo. Totalmente de acuerdo, Andrea, y ya te digo, en principio va a dar más caudal por los pozos que en 20 días se ponen en funcionamiento, que son los de Montesuma, que ya están, que le faltaba toda la parte eléctrica del bombeo para poder llevar el agua. Va a ir a Cazares y va a ir parte a Pehuajó. Pero en tanto y en cuanto no se resuelva este problema con la empresa que construyó un acueducto que hoy no funciona, por más pozos que saquemos de agua de Montesuma, vamos a estar complicados. De todas formas va a ir mejorando el caudal, por lo menos a través de este nuevo caudal de agua que se va a inyectar. Así que vamos a insistir con el tema, ¿sí? Es una preocupación, es una preocupación enorme y nosotros lo tenemos clarísimo. Así que vamos a seguir trabajando en esto hasta que, no creo que nos cansemos, pero que nos va a llevar un montón de tiempo, nos va a llevar un montón de tiempo, seguro. Felicitas como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Andrea, y un beso grande a todos los vecinos de Pehuajó. Que tengas buen día, hasta luego. Buen día, adiós.